Primera Mejor segunda, ¿no? Tercera no se mueve, tú Tercera no se mueve, vete segunda Poco fuego Pero aquí queda de más fuego aquí Tiene que salir más cargando, si no Yo la otra vez cuando es lluvia hasta casi, casi de tal, a corte Me cortaba, tenía que levantar un poco el pie porque cortaba Ahí es lo malo, como si te atraviese No sube, no sube Es jodido si te atraviesas Vamos, venga Inténtalo Quieto, quieto, que salió desde ahí Está en ello Vuelve, vuelve No vuelve hasta abajo, sale desde ahí Seguro Repara unos hoyos y después nosotros no subimos Yo la otra vez, debemos subir por aquí macho Por imposición